Un agradecimiento por esta posibilidad de compartir en una de las actividades que se han planificado por la semana de activación para la eliminación de la violencia hacia la mujer. Considero muy importante porque por parte de la coordinación se ha escogido los temas que nos van a permitir llegar algunas concreciones. Ya se hizo un análisis de los servicios que prestan tanto por parte del coronel Salazar como también del doctor Barahona y tuvimos una exposición bastante puntual en el sentido de estadísticas preocupantes, reales, dolorosas por parte de la doctora Vizcaíno y ahora creo que es importante ir haciendo las concreciones que hemos hecho, que hemos dejado de hacer y que nos comprometemos en realizar. La Policía Nacional del Ecuador, la Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar, a través de su departamento realiza o establece un sistema, el CISRED, CIMNE 3W. Este sistema es el que ingresan las delegaciones emitidas por la unidad judicial, la Fiscalía, la Junta Cantonal, la Defensoría del Pueblo y más entidades. Todos estos documentos son escaneados, ingresados y delegados individualmente a cada servidor policial que pertenece al Departamento de Violencia Intrafamiliar para su cumplimiento. Siendo esta una herramienta tecnológica donde se puede desarrollar las diferentes actividades investigativas y automáticamente se genera un informe en formato PDF que es impreso y remitido a la autoridad competente para que conozca cada uno de los casos. Además, se puede obtener una información real de cuántos casos y delegaciones ingresan diariamente a esta dependencia. Y además, el jefe de la unidad visualiza, revisa y aprueba cada uno de los informes y trabajos realizados, dando un seguimiento y control efectivo de las actividades diarias que desarrolla el personal en cada caso asignado. Y en cuanto a las estadísticas que ocurren a nivel nacional y ocurren a nivel local en la Asunzona Cotopaxi, debo indicar que a nivel nacional el femicidio ocurrió en el año 2019, 67 femicidios, de los cuales 15 casos se encuentran en investigación, 8 casos con boletas y 44 casos resueltos. Es decir, existe una efectividad en cuanto se refiere al procedimiento por parte del Departamento de Violencia Intrafamiliar y también al Departamento de la DINACED. Debemos indicar que en el femicidio a nivel nacional en el 2020 tenemos 68, casi a la par año 2019-2020. Pero con la diferencia que tenemos 5 casos en investigación, 10 casos con boleta y 53 casos resueltos. Yo en esta oportunidad he querido presentar algunas perspectivas teóricas que nos ayuden a comprender el problema de la violencia a la mujer. Es un problema bastante complejo, dinámico, pero que quiero saludar desde la Universidad Técnica de Cotopaxi y de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas de la que formo parte a este evento y que, bueno, estamos también en una marcha junto con la ONU de Mujeres hasta el 25 de noviembre por el día de la obvia mencionada. La discriminación aún persiste en distintos ámbitos. Puede ser desde el ámbito político con las leyes y normas, por los estereotipos, por razones de género y por las normas y prácticas sociales. Entonces, que haya igualdad ante la ley no significa que del día a día las mujeres estemos en condiciones iguales. ONU Mujeres Ecuador decía, la violencia sexual es la manifestación más bruta de la violencia con las mujeres. Ahora, desde la perspectiva de la justicia, tenemos que empezar por un término completamente sencillo, básico y de respeto. Primer punto, no revictimización. No solamente la revictimización, se viene en los hechos y en los procedimientos ordinarios. Nosotros escuchamos que no debe haber revictimización. Por ejemplo, cuando roban a una persona, no permitirle a la víctima que lleve un acuerdo. En violencia intrafamiliar las cosas cambian. La no revictimización viene en el punto de la actuación inmediata por parte de la policía, como lo ha dicho el señor coronel. Y, por supuesto, la atención inmediata por parte de las unidades especializadas de la justicia. La Policía Nacional toma el procedimiento, realiza todos los protocolos para que la persona sea asistida inmediatamente, sea llevada a un centro de salud y, por supuesto, no mantenga contacto con el agresor o la persona que en ese momento está siendo detenida. Pero siempre los señores jueces lo realizan en violencia intrafamiliar. Siempre ustedes van a ver con perspectiva de género. Va a ser el punto fundamental de los jueces especializados en violencia intrafamiliar.